La Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, presenta Visión Foscal La salud encierra infinidad de temas que con un manejo cuidadoso y permanente nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las enfermedades. Visión Foscal es un espacio creado para informar a la comunidad sobre los temas de salud, la investigación científica y la actualización tecnológica que destacan a nuestra institución. En este momento, véanos también en www.foscal.com.co.envivo. ¡Bienvenidos! Hoy en Visión Foscal El reconocimiento Hospital Verde con excelencia exalta a la Foscal por la implementación de opciones técnicas innovadoras para el buen uso de los recursos con procesos estandarizados. El proyecto de producción más limpia surge como una iniciativa global para disminuir el impacto ambiental generado por la actividad de las instituciones prestadoras de servicios de salud. La Foscal se vinculó a este propósito con el fin de lograr beneficios ambientales y económicos inmediatos en los diferentes procesos de servicio. Veamos cómo se implementó este programa. ¿Cuál es el planeta que queremos? ¡Vamos! ¿Qué estamos haciendo para conseguirlo? Con el propósito de fortalecer el desempeño y el compromiso ambiental como uno de sus objetivos estratégicos, la FOSCAL, con la Orientación de Coeficiencia, corporación dedicada a brindar asistencia técnica e individual a las organizaciones involucradas con el programa Hospital Verde, cumple con los estándares de formación para reducir los riesgos en la salud humana y el medio ambiente. La FOSCAL como institución de referencia a nivel de gestión ambiental es catalogada o es reconocida a nivel nacional como pionera en este tipo de procesos. Le ha permitido, aparte de las distinciones que ha conseguido, ser referencia para las diferentes entidades de salud del área de jurisdicción de la corporación en estos momentos. Está catalogada como una de las mejores instituciones en gestión ambiental. Para lograr importantes indicadores de gestión, óptimos y seguros para la institución, sus trabajadores y la comunidad, el programa Hospital Verde contempla cuatro aspectos fundamentales. Ahorro y uso eficiente de agua. Ahorro y uso eficiente de energía. Manejo adecuado de residuos hospitalarios. Manejo seguro de sustancias químicas. Normas para ahorro de energía y agua. Recomendaciones para usuarios. Mantenga puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado esté en funcionamiento. Utilice el cargador del celular o del computador portátil sólo cuando lo requiera. Apague las luces cuando no las necesite. Al cepillarse, afeitarse o ducharse, use la cantidad de agua necesaria. Si observa algún daño o goteo en los grifos, informe inmediatamente al personal de enfermería de turno. Recomendaciones para el personal foscal. Está prohibido recargar el celular en el lugar de trabajo. Si se retira por más de una hora, apague el computador. Pero si el desplazamiento va a ser en un tiempo corto, apague sólo el monitor. Si está en un ambiente con aire acondicionado, en funcionamiento, mantenga cerradas las puertas y ventanas. Mantenga dentro del sistema sólo un programa abierto y no varios al mismo tiempo. Si observa un grifo, tubería rota o averiada, informe a planta física y mantenimiento. Apague luces y desenchufe aparatos que en el momento no se estén utilizando. Al elaborar una información, corrija en la pantalla del computador antes de imprimir. Procure almacenar la información en el disco duro del computador, CDs y memorias USB. Evite copias innecesarias. Recicle el papel. Utilícelo por las dos caras. Normas para el manejo de residuos hospitalarios. Clasifique los desechos hospitalarios de la siguiente manera. En las canecas de color verde, deseche los residuos no reciclables, ordinarios y comunes, tales como envolturas y residuos de alimentos, papel sucio y engrasado, papel carbón y de aluminio, material de barrido y servilletas, entre otros. En las canecas de color blanco, deposite los residuos considerados reciclables, tales como botellas de vidrio, plástico, papel, latas y cartón. Las canecas blancas, ubicadas en salas de recepción, son para que los visitantes y usuarios depositen en ellas las botellas de vidrio y plástico solamente. En los recipientes de color rojo, desecha los residuos infecciosos, peligrosos o de riesgo biológico como cortopunzantes, anatomopatológicos y sustancias químicas en las que se incluyen residuos farmacéuticos, citotóxicos y materiales pesados que pueden aparecer en pilas y lámparas fluorescentes. Los elementos cortopunzantes como las agujas se deben desechar en contenedores de paredes rígidas. En la FOSCAL existe la unidad y el comité ambiental bajo la supervisión de la dirección administrativa, integrado por personal responsable y comprometido, quienes se reúnen cada dos meses para planificar, organizar y desarrollar estrategias que permitan minimizar los impactos negativos generados por las actividades productivas de la institución, tanto en el medio ambiente como en el cliente interno y externo, incrementando la eficiencia de la empresa. Aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta y evitar que se sigan aumentando los impactos negativos ambientales. Es compromiso de todos asumir una actitud reflexiva y proactiva frente a esta situación que nos aqueja a todos. Pongamos en práctica estos consejos y contribuyamos responsablemente con el cuidado del medio ambiente. Como reconocimiento a la implementación de estas estrategias de producción más limpia y preservación del medio ambiente, las entidades centrales convocaron a las instituciones de salud a la quinta versión de los premios Hospital Verde, acto que se llevó a cabo en la sede Bucarica de la Universidad Industrial de Santander. El programa Hospital Verde es una metodología de innovación y desarrollo tecnológico que facilita la adopción de estrategias de producción más limpia mediante un esquema de mejora continua que contribuye con el buen desempeño ambiental en lo pertinente a la optimización en el consumo de los recursos, el manejo seguro de los productos químicos y la gestión adecuada de los residuos en una institución de salud. Estamos en la entrega de la quinta versión del reconocimiento Hospital Verde. Es un proceso que ha venido consolidándose a lo largo de nueve años. Estamos hoy muy orgullosos de tener 33 instituciones de salud en el área metropolitana de Bucaramanga y 43 entidades de salud en el departamento de Boyacá. Es un proceso que a través de capacitación, asistencia técnica y por supuesto el estímulo más grande que es la entrega del reconocimiento Hospital Verde, exaltamos a las instituciones de salud que se destacan por tener los mejores indicadores ambientales. La quinta versión de los premios Hospital Verde tuvo el aval de entidades locales y nacionales que supervisaron el cumplimiento de los procesos de una forma sistemática para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de producción más limpia. En la actualidad apoyan este proceso de entrega del reconocimiento Hospital Verde, el Ministerio de Salud y Protección Social que nos da el total aval en este proceso, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander. Son los tres entes encargados de avalar la gestión que tienen las entidades de salud y otorgar esta distinción. Las entidades evaluadoras destacaron a la FOSCAL como una institución comprometida con el sano desempeño ambiental que demostró la incorporación de la variable ambiental de manera integral con resultados sobresalientes que impactan en el ahorro, en la seguridad de los empleados, pacientes, familiares y en el cuidado del medio ambiente. La FOSCAL es una entidad que se ha destacado desde que ingresó al programa por ser muy juiciosos, por tener un trabajo de equipo muy sólido, por tener el apoyo total de la gerencia y hoy día contar con una oficina llamada Hospital Verde desde donde direcciona toda la gestión ambiental y le permite tener una carta de navegación excelente para atender indicadores ambientales y económicos bastante interesante y convertirla en un modelo de gestión a nivel nacional. Con los avances que registra este programa, la FOSCAL ha logrado una importante reducción en los indicadores de impacto ambiental y el reconocimiento con la distinción Hospital Verde con excelencia que destaca a las instituciones de salud comprometidas con la preservación del medio ambiente. El reconocimiento Hospital Verde con excelencia exalta a la FOSCAL por la implementación de opciones técnicas innovadoras para el buen uso de los recursos con procesos estandarizados que han permitido lograr los mejores indicadores en la gestión ambiental. La distinción que se le otorga a la FOSCAL es una distinción Hospital Verde con excelencia. Entonces, es una distinción que está por encima del reconocimiento Hospital Verde que es el que se le otorga a las instituciones que apenas inician a hacer una gestión ambiental. Ya la FOSCAL tiene una gestión ambiental sólida, fuerte, demostrar como les decía y ser ejemplo para la sociedad. La FOSCAL es un referente muy importante para el departamento de Santander. Es un trabajo de varios meses, de varios años, de transformar una cultura, pero se puede. Entonces, esa es la alegría de que hoy podamos mostrar una distinción con excelencia de una institución de esta magnitud que se vuelve ejemplo no solo para el departamento, sino para el país. Esto es muy importante, este reconocimiento que estamos dando, especialmente a la FOSCAL, por ser una entidad que cumple con todas las normas ambientales en el sector salud. Ese premio es muy merecido para la FOSCAL, a ellos y a todos sus funcionarios, todos sus trabajadores, una felicitación muy especial. Una institución reconocida como Hospital Verde es aquella que incorpora la variable ambiental de forma continua en la prestación de los servicios de salud y que trabaja en la cadena de valor tanto con proveedores como usuarios, por mantener un objetivo común, aportar al desarrollo sostenible. Ser Hospital Verde con excelencia es contar con un proceso sistemático de mejora continua de la variable ambiental. Es poder hacer una gestión de recursos, un manejo adecuado de residuos y de productos químicos de forma muy responsable con el entorno. Entonces, no solo nos dedicamos a hacer gestión ambiental como una actividad aislada, sino que realmente la enmarcamos en un proceso sistemático que permite orientar y direccionar hacia evitar problemas de contaminación que día a día no nos permiten avanzar y ser más competitivos en el mercado. Estamos muy contentos por recibir este gran logro porque lo hemos hecho con mucha dedicación y a través de un proceso. Nosotros nos hemos preocupado por prestar los servicios de salud en forma integral. Y al hablar de integralidad dentro de nuestra planeación estratégica, tenemos el objetivo importante que es fortalecer el medio ambiente. Lo estamos cumpliendo. El Laboratorio Clínico Higuera Escalante de la Foscal fue otra organización distinguida por sus avances en la implementación de estrategias de producción más limpia, con procesos sostenibles y seguros que han generado una reducción importante de recursos y aportes a la protección del medio ambiente. Bueno, para nosotros es un gran motivo de orgullo el reconocimiento que en la noche de hoy recibimos de parte de las instituciones promotoras de este premio. Realmente esto representa el esfuerzo de todo el grupo de trabajo de Higuera Escalante y enorgullece el sentirnos acompañados y estar acompañando instituciones como la Clínica Carlos Ardila Lule. Por su parte, el Instituto del Corazón de Bucaramanga, entidad especializada en el diagnóstico y tratamiento clínico y quirúrgico de las enfermedades del corazón, también recibió el reconocimiento Hospital Verde, logro que evidencia el compromiso institucional con la gestión ambiental. Muy contentos, como su eslogan lo dice el Instituto del Corazón de Bucaramanga, un compromiso de día es un compromiso con el medio ambiente, es un tema que nos ha apasionado desde el inicio. Ya el Instituto lleva seis años participando en el reconocimiento de Hospital Verde, al momento ya entró en su tercera fase y más que hacer un diagnóstico, comprometer a su entorno, creo que lo más importante para el Instituto es que ha hecho una cultura ecológica en cada una de las áreas, que eso nos ha permitido ahorrar en los diferentes sitios de agua, luz, la parte de reciclaje, pero como lo dije antes, lo más importante para el Instituto es que ha creado una cultura en torno al medio ambiente.